Evolucionemos nuestra forma de pensar, evolucionemos esa mentalidad que tenemos, porque la tecnología allá afuera no es algo que ahorita está apenas de que sea de un año, dos años, tres años. La pandemia solamente vino a acelerar el conocimiento que ya había en otras partes. ¿Por qué creen que en dos años crecimos en tecnologías virtuales mucho? No es porque apenas se haya fomentado y existía. ¿Por qué? Porque las transformaciones digitales y las transformaciones de otras revoluciones industriales tardaron mucho y esta devolada la vimos a flote por el hecho de que ya existía, simplemente que la pandemia nos vino a acelerar. Entonces evolucionemos nuestra forma de ver las cosas, de mentalizarnos para aprovechar, porque esta tecnología ya tiene 25 años en otras partes y en otras partes del mundo 50 años. Entonces evolucionemos nuestra forma de pensar para poder aceptar la tecnología como una alianza, como un aliado para prosperar en todas las...